Este hábito que es un homenaje simbólico, es un homenaje simbólico que nos traerá por nuestra actitud. Primero, respeto el triste hábito que se ven de personas de la comunidad, de personas de la comunidad. Y transmitimos a través de ellas de sus sentidos y no un olvido a todos los gastos y a todos los seres queridos que nos han importado y que han sido parte de nuestra vida.